Sí familia, otra semanita más, aquí estamos, ¿con qué? Con lo peor de la semana Empezamos con el E3, por supuesto, el E3 Se han anunciado un montón de juegos, algunos esperados, otros menos Pero como estamos en lo peor de la semana, pues macho, yo muy decepcionado Yo lo único que vi entero fue la conferencia de Microsoft Y yo no sé, tío, otros años parece que se han enterado bien de lo que la gente quiere ver La gente quiere ver juegos, quiere ver gameplays, quiere ver ya cosas que están más o menos a avanzar, ¿no? Pues no, este año el E3 ha sido topetado de vídeos, de vídeos, intros, vídeos, mucho CGI, mucho vídeo por ordenador Algunos decían, hecho con el motor del juego, da igual, da igual, yo lo que quiero ver es gameplay Que yo veo que eso esté hecho con el motor del juego, a mí me da igual Muy feo, muy feo, macho, la gente, de verdad, otros años se han enterado Otros años han ido ofreciendo juegos, 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 juegos y con gameplay, gameplay, gameplay Ahora otra vez, hemos vuelto atrás Otra vez estamos en el gameplay, no, en vídeo, 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 intro, 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 vídeo, vídeo, trailer Por favor, muy mal, muy mal, nada Y encima este año, como ya digo, como no ha estado Sony tampoco Bueno, pues también hace que se pongan las pilas los demás Yo creo que es lo que dije el otro día Que ya estamos al final de esta generación y ya pues hay poca carne en el asador Y está demasiado prematuro, digamos, la generación de consola siguiente Como para que la muestren Yo creo que va por ahí la cosa Pero nada, el E3, una mierda de E3 A mí no me ha gustado el E3 de este año A mí no me ha gustado La gente, oh, qué guapo, no sé qué juego ya Pero tú has visto gameplay No, bueno, entonces, por qué guapo, por qué Guapo un vídeo Venga, hombre, por favor Que estamos en el 2019 ya Es una mierda ya, hombre Gameplay Gameplay siempre Perdón Bueno, pues mucho ojo a esta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, una de las cosas que enseñan en el E3 fue el videojuego este de los Vengadores ¿Vale? Un videojuego de los Vengadores Que por supuesto no han enseñado gameplay Un vídeo, un vídeo, uh, un vídeo Bueno, un vídeo Señores La piña puteando el juego en las redes sociales Pero de una manera brutal ¿Sabéis por qué? Porque los personajes no son los de la película O sea, ponen un Capitán América Un, ¿eh? Un, un, un Stark Un, ¿eh? Todos los, ¿eh? Todos los personajes Del cómic Pero, claro, no Van a pagarle ahí Para poner la imagen de los actores Las imágenes de los actores Y han puesto, pues, unos personajes así genéricos Pero que están, yo que sé Que no están mal tampoco Ahí están Y la peña ¡Ah, qué mierda es esta! ¡Qué vergüenza! Eso es una mierda Pero bueno, pero El juego no No han enseñado nada del juego No han enseñado ¿Cómo puteando el juego ya? Eso es una mierda Pero espérate a que salga O a que enseñen algo No, la peña Quejándose Y poniendo a parir Pero a parir el juego Porque los colegas No son los de la película Esto es lo que se lleva ahora, ¿eh? Y mira que yo Hago aquí una sección Que se llama Lo peor de la semana ¿Eh? Para criticar Para criticar ¿Eh? Yo me desahogo Pero aún así Aún así Incluso alguien como yo Un rancio Un agriado Un amargao ¿Eh? Incluso para mí Yo me pongo O sea, yo cuando veo a la peña Lo que hay últimamente Con el tema de los videojuegos Que solo hay negatividad Y todo mal Y todo está feo Y cuando el juego ni ha salido Ni han enseñado nada No disfrutan de ningún juego No disfrutan de nada Todo mierda Todo Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? No, hombre Es que la gente es gilipollas O sea, de verdad Es así Cuando digo la gente es ¿Eh? Me refiero a la gente Soy yo también Somos gilipollas Somos una panda gilipollas Cada uno con lo nuestro ¿No? Pero bueno Por favor Ya lo vimos eso En el juego de Marvel De Marvel Spider-Man De la Play 4 ¿Eh? Que no era Tampoco el de la película No, no era No era ¿Y qué pasó algo? No, el juego estaba guay No pasó nada malo Pues no Pues ahora la peña ¡Hijos de puta! Y bueno Por lo menos los creadores del juego Han dicho Que no van a cambiar nada De los diseños Ni nada Que se va a quedar tal como está Que así está muy bien Que por mucho puteo Que por mucho Que hayan criticado En las redes sociales Ellos no van a ceder Y el diseño De los personajes Se va a quedar Tal cual Y mira que yo creo Que de este juego No tienen hecho nada O sea Yo creo que esta gente No han hecho nada Pero bueno ¡Criticar! Venga Sigamos criticando Yo también Yo me apunto a eso Hostia ¿Habéis visto lo de Doctor Disrespect? Lo único que yo estoy Un poco perdido Ahora mismo Porque no sé si Si Ah no, no Magnífico Bueno Si no os habéis enterado Que seguro que sí Si conocéis a Doctor Disrespect Uno de los streamers Más Importantes De Twitch Pues el otro día Le banearon la cuenta Y según veo Sigue Sigue estando baneado No tiene Twitch No tiene Twitch Se lo han Le han borrado Le han borrado ¿Por qué? Pues macho Fue una cagada Una cagada importante O sea Una Una movida Perdón Que me quedo sin voz ya Una movida Una cagada De proporciones O sea Interesantes Está el pavo en el E3 ¿Eh? Está el pavo en el E3 Y un pavo Bueno Alguien que va con él Un director Que va con la cámara Mientras él hacía Un streaming en directo Entonces esa persona Que sería como el director Del streaming No alguien que va con la cámara Detrás de él Y grabando Y haciendo Pillando cosas graciosas O lo que sea Pues Bueno Va el señor Doctor Disrespect Y se mete En el baño A mear Y el El tonto El culo Que va con él Con la cámara Se mete en el baño Con él Y claro Y allí había otras personas Allí había otras personas Eso es una Falta de 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 todo Aparte creo que Creo que es ilegal Para colmo O sea Creo que eso es ilegal No creo no Eso es ilegal Es ilegal Y Pero encima Es que claro Sacan al doctor Disrespect Ahí meando Así Y varias personas Al lado Como miran para atrás Porque hay un tío Aquí con cámara Grabando Y claro Y Twitch ha dicho Esto no se puede hacer Y le han baneado Le han cerrado el canal Le han cerrado el canal Según dice Doctor Disrespect Por Twitter Según he leído yo Su director Pues lo han despedido Lo ha despedido Claro Lo ha despedido Porque ha sido Una cagada Una cagada potente Esto fue el día 11 De junio No os preocupéis Porque le van a devolver El canal Seguro Se trata de una estrella Las estrellas No las castigan Con dureza Le van a devolver El canal Seguro Pero bueno También es que Él no ha sido El responsable No sé Yo he visto cosas peores Pero Hombre El responsable Es porque es su canal Pero que no lo ha hecho Él directamente Lo que sea Ha sido un pavo Él estaba ahí meando Y el tío se ha metido Ahí a grabar Yo no sé Qué subidón le ha dado Qué clase de estupidez Pero Vaya Lamentable Que flipas Bueno Pues ahí lo tenéis Se ha quedado sin canal Una semanita o así No pasa nada Tampoco ¿Verdad? No Eso se lo devuelven No hay problema No hay problema Hombre Bueno pues otra vez más Aquí estamos hablando De comunidades Ofendidas Y de mierdas ¿No? Bueno Según vi por Twitter Bueno Ha sido un ataque así Masivo A CD Projekt Red De mucha gente Porque en el trailer Que enseñaron en el E3 Pues pusieron Salía esta imagen ¿Vale? Salía esta imagen Una chica ahí Con un cacho manubrio ¿Verdad? Con un manubrio importante Y pone Bueno aquí He cogido un tweet En particular Que dice Transfobia Pollas Absolutamente Bueno Que te den por culo CD Projekt Red Que te den por culo Pero bien No tengo putas palabras Las mujeres transexuales Son mujeres No objetos sexuales Del futuro exótico No objetos sexuales Exóticos Del futuro Es asqueroso ¿No? Y luego dice Que os follen CD Projekt Red Comprad juegos Cyberpunk Hechos por Queer creators Queer Bueno Queer No sé Queer Queer se refiere A que compremos juegos Solo hechos Por trans O por Peña de la comunidad Esta ¿No? Porque no Porque ella dice Que no Que esto es fatal ¿Vale? Han puesto Una señorita Con un manubrio Y ella Pues esto ya Bueno Ella y unos cuantos más Que esto es asqueroso Que pum Que pam Para eso Tenemos que Remontarnos Unos Un tiempo atrás ¿No? Porque según Esta señorita Ash McAllen Que se llama Que por cierto No sabe hablar Con respeto De ningún modo Va ahí Que te follen Que te follen Que te follen Que te follen A ti En todo caso ¿No? Que no sabes hablar Con respeto Porque a mi Me parece magnífico Que la gente De sus opiniones Que critique Que muestre Sus argumentos Pero cuando empiezas Un argumento Diciendo que te follen Que te follen Que te follen A ti Que no sabes Hablar con respeto Pero bueno Eso va aparte ¿Vale? La pava esta dice Que bueno Ahí alguien le ha explicado Que claro Que el juego Cyberpunk 2077 Es un futuro Distópico Como la mayoría De Bueno Las obras Cyberpunk Son ese rollo Un futuro distópico Es un futuro Que no es Un futuro deseable ¿No? Es un futuro así Chungo Siempre ¿No? Donde las cosas Han degenerado De cierta manera En la sociedad Y que no Las cosas no están guays Pero bueno Eso parece que la pava No lo entiende Pero aún así Se lo han explicado Y ella dice Le podría dar Le podría dar el beneficio De la duda Pero con el historial De tweets Transfobos Que tiene CD Projekt Red Y digo yo El historial De tweets Transfobos Este es el tweet Transfobos De CD Projekt Red O sea El tío hace un caso Hace un chiste Es un chiste Diciendo Estás asumiendo El género En referencia A bueno Algo muy común De la De la comunidad No sé si decir Queer Trans No sé cómo No sé cómo decirlo Pero que bueno Durante una temporada Incluso hoy día Se 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 ofendían Cuando se asumía El género De alguien En alguna obra O película O lo que fuera Se Se enfadaban Bueno y por qué asumes Que es una mujer O que es un hombre A lo mejor no es un hombre Y una mujer A lo mejor es un no sé qué ¿No? Se enfadaban siempre Con todas estas cosas ¿No? Y ese es el tweet Transfobos Ese O sea Yo flipao Digo Ah ese Eso es transfóbico Transfóbico Vale Bueno chicos Como siempre digo Como siempre digo Y además Lo vengo diciendo Todas las semanas Porque estamos Con putas cabras ¿Vale? Esta Asma Callan Es imbécil Del culo Porque a ver Tenemos Tenemos Mogollón Mogollón De personas Y lo digo Todas las semanas Que son abiertamente Transfobos O como se diga Que son racistas Que son homófobos Que son no sé qué Abiertamente Que dicen Mira Tú eres un En cuanto Tú eres un Ser inferior Porque eres un O eres un enfermo O eres un no sé qué Gente que abiertamente Abiertamente Se manifiesta en ese sentido Y esta gente Se dedica a ir A por ¿Por qué? Es que no lo sé Se dedican a ir A por empresas grandes Que han hecho Supuestas cosas negativas Porque da más publicidad Yo creo que es eso Que es un afán De protagonismo Y de De llamar la atención Porque a mí no se me ocurre Otro motivo No se me ocurre Otro motivo No sé Me parece Bueno La han tomado Con esta peña Yo espero Que no se cambie nada Pero ni un punto Del juego Que no se cambie Nada Porque Uy Se ha quedado la cámara loca Perdón Que no se cambie nada Porque ya sabéis Que últimamente Se ofende alguien Algún colectivo Y ahora el creador De la película Del juego De lo que sea Tiene que quitar Lo que sea Para que la gente No se ofenda Que les follen A los que se ofendan Que les follen Aunque me ofenda yo Si me ofendo yo Por algo En alguna película O que sea Que me follen Que me follen O sea Cuando se trata De libertad creativa Dejad A los artistas Que creen Dejad A los putos artistas Que creen sus cosas Que el artista Es un Es un Un transfobo Un no se que Que cree Que tiene que crear también Hay que intentar convivir Vale Y mientras no se crucen Ciertas líneas Una persona Y más cuando estamos hablando De esto que estamos hablando Aquí macho Que esto no tiene Ninguna importancia Una tía con un manubrio Eso no tiene Ninguna importancia No es ningún ataque A nadie No lo es Pues macho Me parece gratuito Y lamentable Y ridículo Y me pongo de mal humor Me pongo de muy mal humor Macho Voy a dejar este tema ya Porque de verdad Me ha puesto de mal humor Que te follen Que te follen Que te follen a ti Hombre Que te follen Que te follen a ti Bayasa Ciber No se quebra Que la mierda Bueno Han puesto en el E3 Una demo jugable De Shenmue E3 Y Parece que no Parece que no está muy bien Vale Que no Según Bueno Según han dicho Literalmente Por ahí Parece el proyecto De un estudiante De Unreal Y a mi me recuerda O sea Yo cuando veo las imágenes Del juego Sinceramente me recuerda A los típicos remakes Que hacen fans Que dicen Un fan Recrea Super Mario 64 Con el Unreal Pues eso me recuerda a mi Parece que alguien ha cogido Y ha dicho Voy a hacer un juego Que un fan Ha hecho O sea De verdad Tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Parece una cosa barata Y hecha ahí De aquella manera Y joder Y las expresiones Hostia tío De verdad Se criticaron Hace Hace un año Dos años O así Las primeras imágenes Del Shenmue E3 Por eso mismo Porque se veían los personajes Con las caras así ¿No? Y ve Todo con la cara así Bueno Sin expresión ninguna Y dijeron No esto se va a cambiar No os preocupéis Yo no veo No veo que se haya cambiado nada Tiene las caras así Todo el rato Están pegando Y están así Están trabajando Y están así Están hablando Y están así Con la cara igual Todo el rato Tiene muy mala pinta Tiene muy muy mala pinta Y para colmo Y para colmo Para colmo de males Aparte que el juego Tiene mala pinta Resulta que va a ser Exclusivo De la Epic Games Store Volvemos otra vez Con otra exclusividad De la Epic Games Store ¿Y qué pasa? Pues como ya dijimos Hace unas semanas Estamos hablando De un juego Que ha sido financiado Por Kickstarter No es que O sea No es que tengamos Que No es que la compañía Tenga que preguntar A los mecenas ¿No? Si podemos hacer O no hacer esto Pero yo creo que sería Un detalle Escucharlos No digo que hayan que hacerles caso Pero por lo menos Escucharlos Que se sientan escuchados ¿No? Mira tú te has comprado O sea has pagado Por este juego Hace 3-4 años Yo no sé cuándo fue El Kickstarter Este hace 3 años Yo pagué además Yo soy mecena De esta gente Hace 3 años o así Creo que fue Coño pues Apoyaste el juego ¿No? Cuando ni siquiera existía Cuando nadie más lo hacía No había ninguna compañía Ningún publisher Que se interesara Por este juego Y Yu Suzuki Tuvo que buscar financiación De la gente Porque las compañías Nadie ha dado un duro Por este juego Este juego hundió Una compañía Hundió a Sega Dejó de fabricar consolas Por este juego Entonces nadie dio un duro Y ahora Ahora que ya el juego Está financiado Viene una Un publisher Y los Y se interesa ¿No? Que es Deep Silver Y ahora viene Epic Y se queda el juego Como exclusividad Bueno pues Hay personas Que han puesto pasta ahí Que a lo mejor Pidieron su juego de PC Para tenerlo en Steam Decía En la campaña de Kickstarter Decía que el juego Iba a salir en Steam Y ya os digo No hay por qué Llevarse hasta Las últimas consecuencias Lo que ponga La campaña de Kickstarter De hecho Tiene las espaldas Bien cubiertas En la campaña pone Que los Las condiciones Pueden cambiar Que el juego puede salir Al final En otra plataforma Que no sé qué Pero Pero aún así Yo creo que se debería escuchar De hecho Ha salido ya Yusuzuki diciendo Que van a escuchar A la gente Que como que Que todavía no está Todo decidido ¿No? Pero me parece fatal Primero porque el juego Tiene una calidad Bastante mala Eh Aparentemente Y segundo Y segundo Y segundo pues por esto Otra vez La Epic Game Store Pagando pasta Esto porque lo han hecho Para llevarse un Para llevarse una pastita extra Cuando habéis sacado Una pasta en Kike Charter Que flipa Que no es suficiente Para hacerse un juego Superproducción Se han sacado mucho dinero Pero hacerse un juego Vale mucho más Un juego caro Por eso este juego Tiene esa pinta tan barata Porque es barato En vez de contratar A superartistas Han contratado A un fan de Corea Que hizo no sé qué Y eso no es broma Eso lo vi yo en noticias Hace dos o tres años Que yo dije Uy chungo Contrataron a un fan coreano Que había recreado Shenmue En el Unreal No sé qué Para los mapas Contrata profesionales Tío Que si no Pero claro No hay partner No hay dinero Es un Shenmue barato El anterior fue En su momento El juego más caro Hecho hasta el momento Y este va a ser Pues un juego barato Un indie Así que mal asunto Mal vamos Ya lo veréis Según un productor De Apex Legends De Respawn Estadia No va a ser No va a estar bien Para jugar a juegos Como Apex Legends Vale Apex Legends O Fortnite O juegos rápidos Juegos que necesitan Una respuesta Rápida Y Bueno Yo lo entiendo perfectamente Y además es así Hay gente que se cree Que Estadia Va a ser una especie De milagro En el que van a poder Jugar a 4K A todos los juegos Que quieran O sea a todo Porque eso me lo han dicho A mí en los comentarios De la semana anterior Diciéndome eso Que estaba de puta madre Porque bueno Joder yo voy a poder jugar A un 4K En mi móvil A no sé qué Joder No O sea Vas a poder jugar Sí pero Un juego de este tipo Juegos de FPS Juegos de De acción De disparos y tal Van a tener una La latencia Aunque sea mínima Es Bueno Hace que Hace que no Que no Que no Que no se puedan jugar A estos juegos Bien Un FPS Por streaming No Con mucha tecnología Que tenga Mira Simplemente Cuando tú conectas Una consola U ordenador A un monitor Ya Ya eso tiene Una pequeña Un pequeño input lag Una pequeña latencia Que molesta A la hora de jugar En plan profesional Por eso la peña Se compra Los monitores Con la respuesta Más rápida La cosa más Para reducir Lo máximo posible Imaginad ahora Que hay un servidor Donde sea En Madrid O en Italia O donde coño sea Un servidor Que es donde Se está reproduciendo El juego realmente Y cuando tú haces Clic En tu ratón O en tu teclado Clic Ese Ese tecleo Tiene que ir Por la red Y tiene que ir Hasta el servidor Y luego Tiene que volver A tu ordenador Desde Madrid O donde coño Está el servidor Tiene que volver Esa respuesta O sea Clic Va y viene Es rápido Es fibra óptica Lo que tú quieras Pero aún así Eso ya son unos milisegundos Importantísimos Y claro Vamos a poder jugar A juegos de estrategia A juegos de aventuras gráficas A juegos de Incluso de acción De estos que juegas tú solo Y tal No hay problema Pero un juego de este tipo No Y lo ha dicho Ya os digo No lo digo yo Esto me lo imaginaba Pero lo ha dicho Drew McCoy Drew McCoy Impresionante Que es Bueno Productor de respawn Y que ha estado probando esto Y que dice que Joder Que es complicado Y que el estudio Está trabajando durísimo Para eliminar Todo lo posible El input lag Pero bueno Eso ya lo veremos En un futuro Pero tiene toda la pinta De lo que tiene Este servicio Ya os digo yo Que no va a ser Tan bonito Como lo pintan Tan bonito Como lo pintan Que por cierto Mucha confusión Con Stadia Mucha gente diciéndome Que pagando los 10 euros Tienes acceso A toda la librería De los juegos No es así ¿Vale? Tenemos unos juegos gratuitos Que de momento Se ha confirmado solamente Destiny Destiny 2 Y no sé yo Que más No sé si sabrá Pero verá Que eran 2 o 3 juegos No se había confirmado nada más Si pagas los 10 euros Tienes acceso A esos 2 o 3 juegos A todo lo demás Lo tienes que pagar ¿Eh? Todo lo demás Lo tienes que pagar Y luego diréis No, pero es que hay una versión gratis A 1080p Ya Pero esa versión gratis No incluye ningún juego gratis Por tanto Te tienes que comprar el juego ¿Vale? Tienes que comprarte el juego Y luego lo juegas En 1080p 60 frames Gratis ¿No? Paga el juego Para que no tienes ¿Vale? No estás pagando la cuota Pero bueno La cuota es para jugar A 4K 60 frames Y para tener acceso A la librería gratuita De juegos Que de momento Son 2 o 3 juegos No sé Pero que son muy pocos Más adelante habrán más Seguro Pero ahora mismo no hay Mucha gente ¿No te has enterado de nada? No, sí, sí me he enterado Sí me he enterado De hecho He puesto la noticia ahí ¿Eh? La leí Y tú Léela tú también Vaya Lo que pasa es que no dije Lo de gratuito a 1080p Porque me parecía una broma 1080 frames O sea 1080p 60 frames Gratis Gratis Pero no hay Acceso a librería De ningún juego gratis Entonces gratis ¿Qué? Stadia en sí La plataforma en sí Es gratis usarla Pero te tienes que comprar Un juego Es como si tú vas a una tienda Y te llevas gratis A tu casa Una Xbox Pero no hay juegos Tienes que comprar Solo los juegos ¿Vale? Lo que pasa es que es una Plataforma virtual Bueno virtual Que no la tienes físicamente En casa Pero bueno Sea como sea Que no ¿Vale? Que no Que esto de Stadia a mí Uy A mí esto no me No sé No sé Es Google Es Google Por eso Google Ahí Bueno amiguetes Pues ya está Esto ha sido lo peor de la semana Esta semana venía cargadita Esta semana venía cargadita Me he quedado con la garganta seca De tanto hablar Madre mía Impresionante Pues nada Espero que hayáis disfrutado Que paséis una semana maravillosa Y nada Nos vemos la semana que viene En una nueva entrega De lo peor de la semana Claro que sí Desquiciado a todo el mundo Besitos Hasta luego Chau S Chau Chau Chau